¿Y siempre le mientes a tu marido? No, chica, a veces no me preguntan nada. ¿Y entonces, cura? ¿Cómo te va con tu marido? Ay, bien, chévere. Chica, ¿y tú le eres fiel? Por supuesto, y al tuyo también. ¿Qué? ¡Gracias! 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 No, es demasiado caro para una sola vez. Ay, Julio, por favor, ¿no te vas a arruinar por 100 dólares al año? ¿Qué? ¿Qué vas a empezar? ¿Qué vas a empezar? ¡Gracias! 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 Todas las cosas que nos gustan son indecentes, inmorales, engordan o están prohibidas. Señorita, señorita, mi chequera es exactamente del mismo color de su bikini, ¿eh?